Y esto es un nuevo temita que le traemos ahí toda la raza bonita Uno de los nuevos temas ahí del repertorio de bandas villanos Esperemos el que gusten, es la primera vez que lo vamos a visitar por acá compadre En los murillos Y levantando la mano a los chicos guapos Una mano arriba, una mano arriba Un video de iluminación Y échale mi comment, chichi Y esto es un nuevo temita que lo vamos a visitar por acá compadre ¡Quien da, quien da, quien da! Empendió la fiesta, esta noche voy a beber ¡Calla la maiceta y esta noche voy a serrucho! Serrucho, serrucho y esta noche voy Serrucho, serrucho, serrucho y esta noche voy Serrucho, serrucho, serrucho y esta noche voy Serrucho, serrucho, serrucho y esta noche voy A tu pacheche se le partió Las clavas que el chomal le dio Las clavas que la quenaron Porque soy el que la clava ¡Calla la maiceta y esta noche voy a beber! ¡Calla la maiceta y esta noche voy a beber! Yo soy tu carpintero Sonido, quena, sonido, quena Yo soy tu carpintero ¡Ay mamá, ay mamá! Yo soy tu carpintero ¡Ay mamá, ay mamá! Yo soy tu carpintero ¡Ay mamá, ay mamá! Se prendió la fiesta Y esta noche voy a beber ¡Calla la maiceta y esta noche voy Serrucho, serrucho, serrucho y esta noche voy Serrucho, serrucho, serrucho y esta noche voy Serrucho, serrucho, serrucho y esta noche voy Serrucho, serrucho y esta noche voy A tu pacheche se le partió Las clavas que el chomal le dio Las clavas que el chomal le dio Yo soy tu carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy un carpintero Y esta noche doy cerruchón, cerruchón, cerruchón Y esta noche doy cerruchón, cerruchón, cerruchón Y esta noche doy cerruchón Y esta noche doy cerruchón